San Vista Primera nomás No soy cruzado con ninguno No tengo dueño, señor La orilla del Pilcomayo Tratando de no poder Me macho cuando no puedo Y cuando puedo también Pilcomayo Siempre seré Siempre solito y sin sueño Para cantar volver Mil Pilcomayo querido Yo nunca te olvidaré Que se volviera la vida Alegre para cantar Para que quiero vivir Así mi costumbre es pena Para que quiero vivir Así mi costumbre es pena Al río le doy mis penas Cuando llega el carnaval Pero si bien se la lleva Otra voy viendo llegar Pilcomayo Pilcomayo Siempre seré Siempre solito y sin sueño Para cantar volver Mi Pilcomayo Querido Yo nunca te olvidaré Suo people olsito y sin sueño Eso te olvidaré pero si bien se le va a hacer Del fin Esto es lo que quiero Una vez El辞 El Que